¿Qué color usas para pintarte el pelo? ¿Cómo qué color uso? Yo soy rubia natural. Naturalmente pintada. Vamos, Chantala, ¿quién quieres engañar? Te digo que soy rubia natural. ¿Y por qué te pintas las raíces de negro? ¿Es una nueva moda o algo así? Pelitoñida, falsa engreída. ¿Qué te pintas las raíces de negro?